El presidente Ollanta Humala El presidente de la República del Perú, Rafael Roncagliolo, se reunió con un pequeño grupo de residentes peruanos en esta ciudad. Por eso creo que aparte de los consejos de consulta hay que tener estas reuniones con las organizaciones y complementar las dos cosas. Eso me parece que está claro. El consejo de consulta está muy bien, pero hay que completarlo con estas reuniones con las organizaciones. ¿Qué tan importante es que el peruano en el extranjero esté representado? De la elección de representantes al Congreso. Yo realmente quisiera saber cuánto interés hay o no hay en este tema. Nosotros estamos trabajando varias posibilidades. El Jurado Nacional de Elecciones ha presentado una propuesta que a mí no me convence. Porque es tener un representante elegido entre todos los peruanos en el exterior. Entonces eso me parece que es insuficiente. Nosotros tenemos la propuesta de que haya por lo menos cuatro. No voy a hablar de cifras, ¿no? Pero por las cuatro grandes regiones en que hay peruanos. Pero ahí se puede llegar a esta propuesta de dos maneras. A través de una reforma constitucional, que sería lo ideal, porque no quiero entrar en detalles, pero es inevitable. Nosotros tenemos una nueva constitución en el mundo en que la constitución dice cuántos parlamentarios son. En general esto lo dice la ley, ¿no es cierto? Es una posibilidad de la reforma constitucional. Y la otra es aprovechar esa ley que se dio, que aumentó en 10 el número de parlamentarios y asignó cuatro a Lima Provincias para repartir con los otros seis. Pero eso significaría quitarle lugares a algunos departamentos. Entonces, esa que es más fácil desde el punto de vista legal, es más complicada desde el punto de vista político. Lo trascendente es que estas representaciones del Estado peruano en el exterior estén al servicio y en interacción con las organizaciones de los peruanos y con los consejos de consulta. Aunque la mayor preocupación para el Estado debería ser el número exacto de peruanos residentes en el extranjero. El CONSISTEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quiere hacer una base de datos de peruanos en el exterior que puedan contribuir en los proyectos de ciencia y tecnología del país. Eso lo vamos a hacer a través de los consulados, naturalmente. Pero es muy importante porque es otra forma de relacionarse con el país, de aportar al país y de que el país utilice esta enorme cantidad de peruanos altamente calificados que hay en el exterior. Mientras el canciller se esforzaba por atender las inquietudes de los peruanos, quien lo acompañaba no parecía ser lo mismo. ¿Usted está tomando nota de cada cosa? La atención al público es uno de los puntos más críticos por sus insuficientes horas de servicio. El próximo año habrá atención los sábados. Vamos a ver si todos los sábados o dos o tres, pero habrá atención porque es obvio, es elemental, ¿no es cierto? Y si usted puede empezar antes, empiece antes. Pero eso ya tomámoslo como un hecho que no hace falta que sigamos argumentando porque es obvio que hay que hacer. Y para que haya una mejor atención, se requieren de mejores recursos tecnológicos. ¿Problema del teléfono cuál es? ¿La línea está congestionada si no es suficiente? Sí, el consulado tiene seis líneas, señor, de las cuales cuatro están dedicadas al público. Y el asunto es que tenemos una persona que contesta. Ah, una sola persona, ya entendí. Pero no pueden contestar a las demás personas porque las demás personas están en la actividad consulada. Entonces, esta persona, cuando está en el teléfono, atiende a una persona. Ahora, como la atención es personalizada, a veces las personas se extienden demasiado en una conversación. Y si uno le dice, perdón, tengo que atender la otra llamada, lo que pasa es que las personas se resienten. Entonces, hay que ser muy delicados con esa atención. Sin embargo, se atiende, digamos, 20 llamadas, pero 80 quedan en colas que no se atendieron. 20 personas quedan satisfechas, 80 quedan totalmente insatisfechas. Necesitamos más personas para responder el teléfono. No, necesitamos una buena central telefónica, que no tenemos. Una buena central telefónica, por supuesto, pero... Que pueda contestar y atender las múltiples llamadas en cadena, ¿no es cierto? Entra una llamada... Sí, pero tampoco con una nueva central telefónica y una sola persona que responde el teléfono. Sí, pero es una nueva central telefónica que está grabada. Ya, ya, está claro. Así es. ¿Usted? Panciller Roncariolo, muy buenos días. Mi nombre es Samuel Pérez, de la agencia de noticias Peruvian Press. Yo creo que hace unos días recibí una llamada del cónsulo adscrito Iván Solari, que me decía que usted iba a llegar, pero que no iba a responder preguntas, simplemente se iba a dedicar a escuchar los comentarios que podían tener los miembros de la comunidad. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Pero debería venir más seguido, porque esto, todos se raja en la vestidura. Pero a la hora de los loros, no hacen absolutamente nada. Los consejos de consulta han sido un fracaso. Nosotros, como periodistas independientes, hemos cubierto por siete años. No han hecho nada. No han hecho absolutamente nada. Discúlpenme si dicen que han comprado un relojito, unas sillas en las que estamos sentados. El trato a los peruanos acá no es de lo mejor. Y aquí, lógicamente, cuando viene un canciller, cuando viene un embajador o algo, pues los atienden bien y todo es bonito, aquí pasan empanaditas, café. Pero eso no es. Hay que decir las cosas como son. Entonces me gustaría que las cosas cambien y que su presencia marque la diferencia. Ya que hablamos de inclusión social, ya que se hablan de muchos cambios, espero que los cambios se den. Y que esto no pase desapercibido, como muchas veces lo han hecho. No, muchas gracias. De todas maneras. Lo que he venido yo es para escuchar ese tipo de intervenciones. Las empanaditas están muy ricas, pero yo no he venido por las empanaditas. Me alegro, me alegro que le gusten las empanadas. Durante la visita, el canciller comprobó las carencias de esta oficina consular. Y cuando intentábamos acompañar al señor Roncagliolo a un sector de la misma, el cónsul adscrito, Iván Solari, decidió cortar su papel de anfitrión con la prensa. No, Iván, por favor. Por acá no puede ser. Esto es una parte ya reservada. ¿Te ruego, por favor? Sí, gracias. ¿Reservado, Iván? Sí. Entre otros temas, en esta reunión con el canciller, se trató del consejo de consulta y el voto electrónico en futuras elecciones. Que obviamente, si hubiera elección de representantes de peruanos en el exterior, eso tendría que venir con el voto electrónico. Porque un problema concreto es cómo votar, si votarme significa trasladarme cuatro horas, con lo que eso me cuesta, de dinero y de tiempo que dejo de trabajar. Entonces, la OMP nos ha informado que es perfectamente posible establecer el voto electrónico, en primer lugar, para el exterior. Antes de partir y con los minutos contados para no perder el avión, el canciller Rafael Roncagliolo recorrió, como mencionamos, las instalaciones consulares y observó las limitaciones con las que el personal viene trabajando. Esta es una máquina que la tenemos aproximadamente tres años. Actualmente estamos con fallas técnicas. Justamente a razón de ello, no nos podemos dar la libertad de decirle a la persona que podemos entrar en menos de cinco días. Estamos gestionando unos convenios con el RENIEC, para todo lo que es facilitar los DNIs. Ya hemos facilitado, creo, lo que es partidas, pasaportes también, no sé si ya se están acá. Pero esto tenemos que ir avanzando, pues, y escuchar estas cosas es muy importante para avanzar. Para luego de partir algunos segundos con los allí presentes. Lo único que yo no puedo ofrecerles es venir con frecuencia, porque tenemos más de 100 consulados y el año tiene 365 días. Entonces, yo puedo ofrecerles venir cada vez que pueda, como ahora, por hacer una parada o algún día eventualmente, pero lo que yo sí les puedo ofrecer es que esto que estamos escuchando, que lo vamos a poner por escrito para que todos lo tengamos, y ustedes me puedan pedir cuenta. Veamos qué nos trae el nuevo año. Desde Los Ángeles, California, para Peruvian Press, Samuel Pérez, One Vision Productions.